hola a todas qué tal yo soy Mari y bienvenidas al canal la biblioteca de Lisbeth hoy vengo a hablaros un poquito de Joel Dicker y de la sorpresa que me he llevado cuando el otro día viendo así noticias en el móvil y tal vi que publicaba nueva novela el 4 de abril o sea ya Joel Dicker publica nueva novela ya yo esperaba que este año tuviéramos nueva novela del autor porque normalmente viene a publicar un año sí un año no un año sí un año no el año pasado no tocó tocó el año anterior y yo pensaba que para este verano tendríamos novela del autor porque además ya sabéis que siempre publica en verano normalmente a mí me alegra la vida el último fin de semana de junio un poquito antes de entrar en julio tengo el fin de semana Joel Dicker o sea compro su libro un viernes un jueves un viernes y metido todo el fin de semana leyendo y normalmente esa era mi dinámica con el autor pero cuál ha sido mi sorpresa cuando me he dado cuenta este año de que Joel va a adelantar nuestra cita a abril tengo muchas ganas de leerle tengo muchas ganas de leer su nueva novela es algo que me hace muy feliz absurdamente feliz y aunque ya sabéis que es un súper súper ventas y es un autor súper conocido que despierta tantos odios como amores porque eso pasa siempre con los autores súper ventas ya sabéis que yo siempre lo disfruto a mí siempre me gusta yo siempre me lo paso bien leyendo sus novelas y hoy vamos a hablar un poquito de lo que promete su nueva novela de lo que yo espero de su nueva novela y voy a puntuar todos los libros que he leído del autor y os voy a contar un poquito qué me han parecido hay una novela del autor que yo no he leído que es los últimos días de nuestros padres la tengo en el kindle es su primera novela y no la he leído sencillamente porque por porque lo que he visto en la sinopsis es me da la impresión que es una novela que tira a lo bélico y yo no soy muy de novelas bélicas entonces no sé si la habéis leído o no la habéis leído y por favor me gustaría que las que lo hayáis leído os manifestéis en los comentarios y me digáis si la recomendáis o no verdaderamente yo creo que si me siento y la leo la voy a disfrutar y me va a gustar pero ya sabéis el tema de la guerra a mí pues como que no me llama mucho la atención y aunque la tengo pues la verdad es que no me lanzaba por ella pero es una tontería porque es una novela de uno de mis autores favoritos que tengo ahí pendiente de leer en su primera novela y seguramente es un trabajo bastante interesante como ya os he dicho su próxima novela sale el 4 de abril la pública alfaguara como todas y el título será un animal salvaje lo que he leído en su sinopsis vamos a tener todos los ingredientes de yo el dicker que a mí me gusta la sinopsis nos cuenta que en julio del 2022 dos delincuentes van a atracar una conocidísima joyería de ginebra 20 días antes una mujer celebra su 40 cumpleaños parece que su vida es idílica que vive muy bien vive en una mansión que tiene una vida pues maravillosa y modélica pero no es sólo todo lo que reluce entonces ella tiene problemas en su vida su marido tiene muchos secretos hay un policía que es su vecino y que se ha obsesionado con ella y un día un extraño un desconocido le hará un regalo que alterará de alguna manera su vida ella tiene que viajar fuera de ginebra tiene que pensar en su pasado recapitular su pasado para intentar atar los cabos de lo que está pasando en su presente y para ordenar su vida que espero de esta novela para empezar pasármelo muy bien como me lo paso con todas las novelas del autor y es que hasta con la que menos me ha gustado me lo he pasado bien entonces espero pasármelo muy bien parece que tiene todos esos ingredientes que nos gustan en el escritor y es pues esa cronología rota esos saltos del presente al pasado esas líneas temporales en el presente y en el pasado que parece que van a estar entremezcladas porque ya nos dice la sinopsis un poco que por un lado tenemos un atraco por otro lado tenemos a una mujer que parece que tiene una vida modélica pero no es así entonces ya me da mucha curiosidad ver como dicker va a entrelazar estas líneas temporales y como se cierra la sinopsis del libro diciendo que esta mujer pues tendrá que revisitar su pasado para poder poner en orden su vida entonces parece que tiene todo ese tipo de ingredientes que nos gustan en el autor a mí me gusta cuando el autor viaja a sus lugares comunes quiero decir él se hizo súper famoso con la verdad sobre el caso harry kever ahora hablar un poquito de qué me parece a mí ese libro y continuó con el libro de los baltimore y hace dos años este verano no el verano pasado si publicó el caso a las casander que de alguna manera recupera esos personajes que lo hicieron famoso es verdad que a mí hay algo que me encanta de él y es que con harry kever marcus goldman y todo ese abanico de personajes y toda esa historia tiene una fórmula ganadora y podría limitarse a escribir siempre lo mismo y sobre los mismos personajes pero me gusta mucho cuando se aleja de todo eso y explora otras líneas argumentales otras historias otros personajes diferentes porque me parece arriesgado me parece rico y sí que es verdad que dentro de lo que son de lo que es el mosaico de todas sus obras sí que creo que teniendo una fórmula ganadora es un autor que es capaz de arriesgarse es capaz de contar historias diferentes aunque siempre dentro de su estilo y muchas veces darnos ingredientes y darnos temas muy 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 interesantes y que se salen un poco de lo que nos tiene acostumbrados o de la fórmula que le hizo un súper ventas así que yo me muero de ganas tengo muchísimas muchísimas ganas así que lo compararé lo leeré y os contaré qué tal que me ha parecido yo espero que me guste tengo muchas ganas de que me guste pero vamos a hablar un poquito de las novelas del autor qué opino yo de cada una de las novelas del autor y qué puntuación les doy las voy a puntuar del 1 al 10 porque del 1 al 5 a mí es que me cuesta mucho trabajo puntuarlas en primer lugar leí la verdad sobre el caso harry kever es el libro con el que se hizo ultra mega conocido y famoso a mí es un libro que me gustó mucho es un libro que leí de un tirón es un libro que disfruté que me lo hizo pasar bien es un libro que en su momento me gustó mucho pero es un libro que yo hoy por hoy no releería porque creo que se llevaría una puntuación bastante peor de la que le voy a dar creo que es un libro que se benefició mucho de leerlo muy rápido de hacérmelo pasar también de disfrutarlo tanto en aquel momento pero creo que es un libro creo que es un libro que no se beneficiaría de una segunda lectura que me di cuenta leyendo libros posteriores del autor que aunque esa manera que tiene de contar las historias con tantas vueltas de tuerca con tantos plot twists con tantas historias alternativas con tantas con tanto todo es un poco la verdad sobre el caso harry kever es un poco como los robacui no en el barroco no hay como muchas cosas me di cuenta que aunque eso me gustaba quizás yo soy más de novelas de líneas más sencillas con giros argumentales giros de trama es algo que me gusta mucho pero agradezco quizás menos personajes y menos vueltas de tuerca y al final después a todo a toro pasado y unos años después de haber leído la verdad sobre el caso harry kever es verdad que creo que hubiera agradecido menos vueltas de tuerca menos giros y menos complicaciones sobre todo en el último tramo de la novela creo que al final la novela da demasiadas vueltas sin necesidad porque la novela ya está siendo interesante y la novela es interesante y está muy bien escrita pero sí que es verdad que yo ahora mismo a la verdad sobre el caso harry kever le daría un 6 no es de los libros que más me han gustado de él creo que tiene libros mejores entiendo el éxito de la novela es una historia interesante y bien contada pero yo desde luego me suelo tirar más a novelas suyas que tienen una trama más sencilla la siguiente novela suya que leí fue el libro de los baltimore y para las que lleváis aquí ya algún tiempo creo que es mi novela favorita del autor creo que es una novela preciosa creo que es un drama familiar maravilloso que también tiene vueltas de tuerca que también tiene giros de trama pero mucho es una novela más sencilla es una novela más eso más sencilla es un drama familiar es la historia en este caso de los goldman de marcus goldman fue un libro que cuando salió no gustó demasiado porque yo creo que se publicitó para venderlo como la segunda parte de la verdad sobre el caso harry kever y nada más lejos de la realidad este libro retomaba la figura de marcus goldman pero no para contar esa parte de su vida que tenía que ver con harry kever sino para contar su adolescencia su infancia y la historia de su familia es un libro que a mí me pareció precioso es que me gustó muchísimo yo siempre digo que es la prima fea de las novelas de dicker porque nunca se habla de él y es un libro que frente a todos aquellos que se sintieron decepcionados por esta novela por lo muchísimo que les había gustado la novela anterior a mí es que me encantó me encantó es mi novela favorita del autor es la novela que recomiendo para empezar a leer a dicker yo creo que la manera de empezar a leerlo es por orden el libro de los baltimore por orden de cronológico no por orden de publicación no el libro de los baltimore la verdad sobre el caso harry kever y el caso a las casander yo creo que son los tres libros para empezar a leerle y son los tres libros con los que te vas a enganchar probablemente al autor yo es un libro que le tengo mucho cariño este libro sí que me gustaría releerlo me encantaría releerlo la verdad porque lo disfruté en su momento y para mí es un 9 es un 9 porque es verdad qué es una historia cocinada a fuego lento y es parte de su encanto no esa ese fuego lento ese drama que se va gestando ese drama que tú sabes que ha pasado esa desgracia que ha pasado en la familia y que tú sabes desde la primera página que ha pasado pero quizás a lo mejor tarda demasiado en llegar no y hay que dejar ahí un poquito hay que dejar yo quizás hubiera metido ya el drama un poquito antes no pero es un libro que yo disfruté muchísimo os voy a dejar por la ahí una reseña que tiene eones es de los primeros de las primeras reseñas del canal y para mí es el mejor libro para empezar a leer el siguiente libro del que quiero adoraros es la desaparición de stefanie myler que es un libro que leí de un tirón devoré de un tirón tenía tantas ganas de leerlo cuando salió y me quedé tan a medias me dio una rabia porque es verdad que me gustó pero venía del libro de los baltimore y me quedé ahí como un poco a medias y es muy curioso lo que me pasó con esta historia con esta historia que es también de investigación policial de periodismo de habla de corrupción habla de temas que son muy actuales y era un cambio de registro completamente con sus novelas anteriores resultó que pude ir al evento que organizó alfaguara para presentar este libro y estaba el autor y el autor habló sobre su obra y sobre cómo él había concebido la desaparición de stefanie myler y por qué lo había escrito y por qué había decidido alejarse de marcus goldman de harry keber y de todo ese paraguas de personajes y contar otras cosas hablar de otros temas y me gustó mucho como fue muy sincero y dijo que si él hubiera querido escribir un libro que funcionase hubiera acudido a sus personajes recurrentes pero quería hacer algo distinto quería hablar de otros temas y sin importar las consecuencias imagino que a yo el di que no le importara demasiado si un libro suyo se vende un poco menos pues quería hacer algo diferente y quería arriesgarse con una novela que quizás no gustaba a todo el mundo pero que con la que él se había sentido muy satisfecho la novela en cuestión es un tochal tiene como 700 u 800 páginas es verdad que se lee muy rápido y después de escuchar al autor hablando de su obra de cómo él concibió ese libro de qué pensaba de qué quería contar esa manera de hablar de escucharle hablar directamente a él de cómo había concebido el libro hizo que muchas cosas que había leído en ese libro encajaran de una manera diferente y las viera de una manera diferente y lo volví no lo volví a leer entero pero sí que me fui a pasajes y que me fui a algunos momentos y que le eché un vistazo luego después de haber escuchado hablar al autor y como que mejoró la puntuación general del libro para mí es un libro que se queda con un 7 y medio es un libro muy interesante creo que es muy buena novela creo que es una de sus mejores novelas también creo que no es un libro para empezar a leerle creo que es un libro que a lo mejor se puede hacer un poco bola porque es un poco largo también hay muchas tramas pero creo que toca temas muy actuales creo que toca temas muy interesantes y a mí es un libro que me gustó muchísimo el siguiente que leí de él fue el enigma de la habitación 633 este es el libro de dicker que menos me ha gustado es un libro que también leí muy rápido me compré me leí en un fin de semana me gustó me lo pasé bien me lo pasé muy bien porque recuerdo que me lo pasé muy bien pero si ahora me preguntáis de qué de qué va el libro no podría deciros de qué va es un libro que no no es revisitado cuando hablo de las novelas del autor ya sabéis que hablo recurrentemente del autor porque es uno de mis autores favoritos pero no soy capaz de revisitarlo y de recomendarlo porque no no lo recuerdo muy bien en cuanto a argumento sí que es verdad que hay algunos recursos y hay algunos elementos dentro de este libro que me gustaron mucho y de nuevo me parecieron muy originales y me parecieron muy diferentes a todo lo que habíamos leído del autor hasta ese momento en este caso va a trabajar con la autoficción él se va a poner digamos en el centro de la historia y vamos a conocer a través de la autoficción esta historia vamos a ver un poco cómo es el proceso creativo cómo encara el autor el proceso creativo y es un libro que habla de escritura que es algo que siempre es interesante que siempre es interesante de ver cuando los autores hablan de su propia escritura y creo que la trama tiene cosas buenas pero creo que es un libro que también da excesivas vueltas de tuerca vamos a seguir a unos banqueros ahí en ginebra el cambio de escenario también fue algo que me gustó bastante lo pasé bien y valoro todos esos elementos ya os digo que no habíamos visto en su literatura hasta ese momento es un libro arriesgado en algunas cosas pero divertido sí pero se queda con un cinco raspado y es la novela que menos me gusta del autor no empezaría por esa novela para leer al autor es una buena novela tiene todos los ingredientes de dicker que nos gustan y que nos hace pasarlo bien pero yo es la que menos recomiendo no la voy a suspender ningún libro de este autor hasta ahora suspende pero sí que es verdad que aprueba raspadito y ya os digo es una novela que no suelo revisitar y no suelo recomendar no porque no eso no me lo pasará bien sino creo que es un libro que aunque tiene cosas muy buenas patina en otras que hacen que baje la puntuación general el último libro del que me gustaría hablaros es el caso a las casanders es el último libro que ha publicado he hablado de los libros en orden de publicación este se publicó este verano del 2023 no el verano del 2022 tenéis un vídeo extensísimo en el que os hablo del libro sin spoiler os lo voy a dejar por la i os buscaré todos los vídeos que tengo del autor os buscaré todos los vídeos que tengo del autor y os los dejaré por la i y es un libro que a mí me lo hizo pasar muy bien yo me lo pasé muy bien con el caso a las casander de nuevo lo demoré en un fin de semana lo compré un jueves lo empecé un viernes lo terminó un domingo por la mañana me encantó me lo pasé muy bien volvemos a retomar al personaje de marcus goldman en este caso va a tener que investigar la desaparición de una chica en un pueblo y aunque tiene muchos elementos que recuerdan a la verdad sobre el caso harry kever creo que tiene una trama más pulida sin tantas vueltas de tuerca y a mí hay algo que me gustó mucho de esta novela y es que revisita mucho el libro de los báltimos y hay muchas referencias al libro de los báltimos que como ya os he dicho muchas veces es mi novela favorita del autor creo que es una novela para devorar para pasarlo bien yo me lo pasé fenomenal es una novela de verano de sentarte en la piscina en la playa y leerla y perderte y pasarlo bien y para mí se lleva un 8 y es quizás la segunda novela que más me ha gustado del autor la disfruté muchísimo en el vídeo en el que os hablé de ella estoy súper súper emocionada así que a la espera de ver qué pasa con su próxima novela la novela que más me ha gustado el podio digamos de joel dicker es en primer lugar el libro de los baltimore en segundo lugar el caso alaska sander y en tercer lugar la desaparición de stephanie meiller esto ha sido todo por esta semana un besito y adiós